Hay días y hay momentos Donde la palabra va direccionado a uno Y estaba sentado aquí Cuando Dios me habló y me dijo Alguien necesita eso y dilo Y la palabra es esta Si crees verás la gloria de Dios No te he dicho que si crees verás La gloria de Dios Pregunta a tu hermano ¿Por qué estás dudando? Él te dijo Y si Él te dijo Tú vas a ver La gloria de Dios Aleluya No me dejes solo con ese teclado Si crees verás la gloria de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Dile otra vez Si crees verás la gloria Vamos dale la buena noticia A unas cuantas personas Dile Si crees verás la gloria Oh aleluya Si crees verás la gloria de Dios Hay alguien que cree Si hay alguien que cree Entonces prepárate Porque verás la gloria de Dios Yo quiero creer y profetizar Que vas a ver la gloria de Dios Manifestada en lo que hoy es tu lágrima Bendito Dios Por lo que hoy andas llorando Mañana estarás glorificando Por lo que hoy andas lamentando Mañana estarás exaltando a Dios Porque es como siempre digo Tu problema de hoy Será tu milagro mañana Lo que te pone mal Hoy te va a levantar mañana Esta no es palabra de hombre Fue el mismo Jesús Que mirando a Marta Aleluya Marta que estaba triste Angustiada Porque su hermano No tenía un problemita Su hermano estaba muerto Yacía cuatro días Pero aún así Jesús le dijo Si crees verás la gloria de Dios Yo no sé hace cuánto tiempo Estás pidiendo y buscando por eso Lo que sí te digo Que si tú crees hoy Hay mucha gente diciendo Ya estoy cansado Ya estoy harto de dar vuelta En lo mismo Si crees verás la gloria de Dios Yo quiero creer Que tú estás a un paso de tu milagro Tú estás a un paso de tu milagro Tú estás a un paso de lo que Dios hará Y si yo estoy a un paso Yo quiero dar este paso Tú estás a un paso de lo que Dios quiere hacer Aleluya Bendito es el nombre de Jesús Yo creo en esta palabra Yo confío en esta palabra Yo siento que Dios está hablando eso Para la pastora Póngase de pie pastora El Señor te dice una vez más No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Si crees verás la gloria de Dios El Señor va a cambiar su nivel de fe El Señor va a cambiar su nivel de fe Hay un nuevo nivel de fe Hay una nueva plataforma de fe Que el Señor te va a plantar De Canadá, Basuriqui, Vianda, Raya, So Y otra vez escucho lo mismo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Yo creo ¿Cuánto cree conmigo? Veremos esta gloria revelada y manifestada Oh Dios mío Crea por ese disco Crea por esta empresa Crea por este hijo Crea por esta iglesia terminada Crea, crea, crea Crea por esta casa Crea por este auto Crea por la salvación de tu familia Créalo No te está hablando alguien que nació en una cuna de oro Te está diciendo alguien que vino desde abajo Yo le he creído a Dios y hoy Yo estoy viendo la gloria de Dios en la nación, en el mundo Aleluya Busque ahí un compañero, un amigo, una amiga de fe Y dile a él así Tú no me sueltas en mi lucha Vamos a celebrar en nuestra victoria Estar aquí no es pérdida de tiempo Te mintió el diablo Te mintió el diablo cuando te dijo que está aquí es una pérdida de tiempo Ay Dios mío siento el celo de Dios aquí esa noche Estás más cerca de lo que tú te imaginas Estás más cerca de lo que tú te imaginas Pastor pero hay gente que está mirando atrás Hay gente que está regresando Hay gente que está volviendo al mundo Que cada uno haga lo que quiere Pero yo y mi casa serviremos al Señor Que cada uno haga lo que quiere Pero yo y mis hijos serviremos al Señor Que cada día tome la dirección que quiera Pero yo y mi casa serviremos al Señor No permita que la falta de fe de los demás Afecte la fe que tú tienes en Dios Ay no es que mi esposa me está desanimando Porque no busca a Dios Es que mi marido me está desanimando Es que mis hijos Y de dónde está agarrada tu fe Tu fe está agarrada en tu marido En tu esposa En tus hijos Está agarrada en Dios Ya vio que el asunto hoy va para cualquier lado San Mateo capítulo 15 Si usted es de los que se ofende rápido Usted es de los que pierde milagro Si usted es de los que se ofende fácil Usted es de los que pierde milagro Pero gente que no se ofende con facilidad Es gente que vive milagro Ay Dios mío Yo voy a traducir al español Gente cara dura Que no se ofende rápido Es gente que vive milagro El tema cara dura que estoy hablando En el buen sentido de la palabra Cuando hay una torta en la mesa Y usted come una porción Y alguien te recibe una porcioncita más Y la gente dice Si yo quiero Pero no gracias Dame otra Si quiero No nos voy a pedir O sea cosa que crea Que me estoy muriendo De que piense lo que quiera Dame otra Ay no yo voy a tomar El juguito Pero voy a dejar la mitad Porque si no creen Que en mi casa no hay Entonces voy a que sobre Yo voy a secar la botella Aleluya Y el protocolo Déjalo a otro Dios mío Porque justo hoy eso San Mateo capítulo 15 Versículo 21 Dice así Saliendo Jesús de allí Si fue a una región de tiro y sidón Entonces una mujer cananea Cananea descendente de Can Can Zen y Jafet De quien te hace recordar Noé Descendente de Noé Can ha sido maldecido Por haber visto la desnudez De su padre Y no solo fue maldecido Sino que su descendencia también La descendencia de Can Que había recibido la maldición Por haber descubierto La desnudez de su padre Can De ahí nacen los cananeos La mujer cananea Viene de un linaje Que portaba una maldición De hace muchos años No solo eso que En la región de los cananeos Se idolatraba A un dios llamado Baal Era una región conocida Por la idolatría que tenía Era conocido Tan fuerte En el asunto de idolatría Que cuando Jesús Escucha a esa mujer Casi ni le pone atención Y dice más aquí Una mujer cananea Había salido De aquella región Comenzó a gritar Y a decirle Señor hijo de David ¿Te hace recordar a alguien? Solo dos personas En el Nuevo Testamento Oraron así No oraron Gritaron así Bartimeo Y la cananea Señor hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija está gravemente Atormentada Por un demonio Pero Jesús No le respondió Palabra ninguna Entonces acercando Sus discípulos Le rogaron No pidieron Le rogaron Despídela Pues viene gritando Por tras de nosotros Y él respondió Y dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas de Israel Es decir Yo tengo un enfoque No me puedo distraer En la misión que vine Yo vine por los judíos Ahora La salvación De los gentiles Vendrá después Yo vengo por los judíos Estoy enfocado en lo mío No quiero perder tiempo Estoy enfocado en lo mío Entonces ella vine Y se postró delante Primero gritó Por detrás No le escuchó Entonces se puso Por adelante Aleluya Señor Socorreme Respondió Él y dijo No está bien Tomar el pan De la mesa Y tirar a los perros Uy es de una ofensadura Acá mucha gente Perdería su milagro Acá ya mucho Hubiera dicho No vuelvo más Jesús no la está Ofendiendo Jesús solo está Hablando en parábolas Y ella dijo Sí Señor Pero aún los perros Comen De las migajas Que caen De la mesa De sus amos Entonces Jesús le dijo Mujer Gran Es tu fe Haga contigo Como quieres Y su hija Fue sanada Desde aquella Hora Diga a una persona No te ofendas Otra vez No te ofendas Porque tu milagro Está más cerca De lo que usted Se imagina Siéntate por favor Y cuando usted siente Que es para ti La palabra No te quedes quieto Permita que Dios Te hable Porque la palabra Es para ser creída Recibida Y celebrada Toda palabra Se la cree Se la recibe Se la celebra Jesús había sido Enviado a la tierra Con un propósito Dios envía Su hijo a la tierra Con un propósito Salvar La nación Salvar La humanidad Salvar El territorio Aleluya Que se había perdido Por el pecado Jesús Nace de María Todos conocen La historia Y comienza a entrar De ciudades En ciudades Para predicar El evangelio Ahora en Cafarnaum Ahora estaba En Galilea Ahora estaba En Sidón Jesús percorría Muchas ciudades Para ministrar El evangelio Pero En esta ocasión No es que Jesús Entró En Cana O fue A los cananeos Sino que los cananeos Más mejor dicho O mejor dicho La cananea Vino a tener Con Jesús Aprenda algo Hay momentos En que Jesús Nos viene a buscar Pero hay momentos En que tenemos Que ir Buscar a Jesús Es decir Para sanar La hija de Jairo Jesús fue Hasta la casa De ella Pero Bartimeu Residió En medio De la calle Eso me hace Entender Que cualquier Lugar Es un buen Lugar Para recibir Un milagro Yo voy a decir Otra vez Escucha bien Estaba Jesús En la calle Un Bartimeu Gritó Y fue sanado Estaba Jesús En la casa De Jairo Y una niña Fue resucitada Estaba Jesús En un cemiterio Y Lázaro Fue resucitado Entró Jesús En Gadara En una región Que se criaba Cerdos Y allí Alguien recibió Un milagro Con eso Entiendo Que cualquier Lugar Es un buen Lugar Para vivir Un milagro Cualquier lugar Es un buen Lugar Para vivir Un milagro Pastor No te estoy Entendiendo Te aclaro Allá en tu casa En miedo A los gritos En miedo A la contienda En miedo A los problemas Que hay Allí es un buen Lugar Para vivir Un milagro No es que Pastor Dios no va Estar en mi Casa Porque mi Casa es un Lío Mi casa Es un Problema El mismo Jesús Que hizo Un milagro Donde se Criaba Los cerdos Donde había Un cemiterio Donde estaba En la calle Es el mismo Jesús Que puede Entrar Adentro De tu Casa Lo único Que te Recomiendo Es Que allí Donde Tú estés Haya Demasiada Fe Porque donde Hay fe No importa El lugar Habrá Un gran Milagro Aleluya Es por eso Que me gusta Servir a ese Dios Porque si yo Vengo a la iglesia Yo recibo Pero si vengo En el remis Yo puedo Recibir Mi milagro Adentro del remis Yo puedo Recibir Mi milagro Viniendo Caminando Bajando De la parada De coleta Aleluya Yo me acuerdo Que los cultos Las alabanza Yo no comenzaba Cuando cruzaba La puerta Ay Dios Mi reunión Comenzaba En la ducha Mi reunión De alabanza Comenzaba Dentro de la ducha En el hogar En el hogar Tú necesitas A Jesús Y cuando preparaba Los zapatos Y cuando estaba Arreglando La ropa Yo ya sentí Una presencia Si usted Espera Alabar a Dios Cuando cruce Por esta puerta Usted ya perdió Mitad de la reunión Yo ya vengo Alabando Desde la casa Yo ya vengo Celebrando Es por eso Que cuando llego Aquí Ya estoy Incendido Porque De camino A su casa Aquí Usted ya puede Venir recibiendo Lo que usted Está ¿Sabe por qué Te digo? Porque nadie Que salió De su casa Hoy salió Sin fe Si usted Está aquí Usted vino Porque tiene Fe Y la misma Fe Que te movió De tu casa Puede hacer Que el milagro Descienda En la vereda De tu casa En camino De la iglesia En la puerta De la iglesia Aquí Ahora Yo quiero Que no se Acabe Esta reunión Sin que Dios Te hable Sin que Dios Te bendiga Y sin que Usted reciba Algo de Dios Esta noche Bendito Es el nombre Del Señor Ay yo siento Una pasión Por esa palabra Y sale La mujer Cananea La casa De la mujer Era un Problemazo Su hija Estaba Atormentada Su hija Estaba Indemoniada Y ella Dijo Ya no aguanto Más Vivir así Yo ya no Doy más Vivir así Pastor Como sabe Usted Como sabe Usted Que ella Estaba Al límite Al borde Que ya Estaba Que no Daba Más Es sencillo Porque le Cerraron La puerta Quiso pasar Por la ventana Cerró La ventana Ella fue Por detrás Cerró Por detrás Ella fue Por adelante Jesús dijo Hoy no es tu día Ella dijo Yo no me voy De acá Yo quiero Que mi casa Cambie Gente que está Determinado Para vivir Un cambio Gente que está Determinado Para vivir Un cambio Gente que no Aguanta más La palabra De esta noche Es para aquello Que dice Yo ya no aguanto Más De aquí Tengo que salir Con la respuesta Oh Dios Mío Permítame Decirte Que el perfil De la gente El perfil De la persona Que no da Más El perfil De la gente Que ya no aguanta Más No es agacharse Los brazos No es cerrar Los brazos Agachar La cabeza Decir Mira lo que Me tocó No, no, no El perfil De la gente Que ya no da Más Es que dice Voy por todo O nada Yo voy por todo O nada Es como Esther Dice Me voy a presentar Ante el rey Y si yo perezca Que perezca Pero yo voy por todo O nada Alabado sea A Dios La mujer Canaria Dijo No, no, no Yo no quiero Más una casa Así Yo no aguanto Más vivir Una casa Así Bendito sea Dios Ella pone La determinación En su corazón Gente que quiere Un milagro Primero necesita Esta fe Segundo Necesita Estar Determinado Ya está Escuché Que Jesús Sana a la gente Libera Bautiza Listo Yo voy para allá Si ven que no era Jesús que bautizaba Sino sus discípulos Pero la fama Caía sobre él Y ella Si da cuenta Que había Mucha gente Con Jesús Y ella grita Señor Hijo de David Del misericordia De mí Y Jesús Mira, mira, mira Él había Escuchado Pero no le contestó ¿Cómo se dice A eso? Ignorar Dime cuántas veces Que usted no se ha Sentido ignorado Por Dios Ay Dios Mío Esto es Ignorar Señor Hijo de David De misericordia Y Jesús Sigue No le dice Nada Decime Si no es así Las veces Que usted Clamó Las veces Que usted Pidió Oró Dijo Haz algo Haz algo Y Jesús Ni siquiera Un hola Chao Te dijo Aquí Es el nivel Donde muchos Están Que regresa No Ya estoy Cansado De orar Y no pasa Nada Lo vengo Gritando Lo vengo Clamando No pasa Nada No Ya esto No es para Mí Pero luego Dice que Los que iban Con Jesús Yo creo Que antes De molestar A Jesús Le dice Che mira Viene gritando Ahí hacer algo Por esa mujer Yo creo Que la intentaron Hacer callar No grite No le moleste Primero usted Tiene que vencer La etapa De sentirse ignorado Que Dios No te escucha Que usted No vale nada Que no sirve Para Dios Luego que usted Vence eso Va a tener que vencer Los quita milagro Impide bendición Cierra puerta Traba camino Ay, ay, ay Esto si son Lo más duro Los cierra puerta Quita bendición Impide milagro Son lo más duro Son aquellos Que usted Viene a la iglesia Dice ¿Quién te invitó? ¿De dónde sos? Los quita milagro Impide bendición Cierra camino Traba puerta Son aquellos Que dice Esta silla Es mía Muévase para allá Hay que vencer A estos Hay que vencer A esto Aleluya A estos Te le vence Con una buena oración A estos Te le vence Con un bueno Dios te bendiga A estos Te le vence Sabe cómo diciendo Ni vos Ni el diablo Ni nadie Me va a quitar La bendición Si hay que quedar Parado Me quedo parado Pero de acá No me muevo Hasta que Dios No me bendiga Pero acá hay gente Que pierde la bendición Por eso No me tuvieron Como títer Me tiraron Para aquí Me tiraron Para allá Me tiraron Para allá Me sentí Como pelota De básquet De lugar En lugar Sabe Que me voy Y no vengo Más Quedó En el segundo Nivel Quedó En la segunda Traba En la segunda Puerta Ella va gritando Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Jesús Contéstela Mira que viene Gritando Yo vengo Para los hijos Yo vengo Enfocado Con una misión Yo no puedo Perder tiempo En lo que no Yo no nací Para esto Yo nací Para esto Momento Aunque no Entendieron Nada Jesús sigue Y la mujer Dice No No me está Viendo No me está Viendo Y va Corriendo Pasa Por delante De él Y se tira Y grita Así Jesús Socorreme Aleluya 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 Ay pastor No entiendo No entiendo Por qué La reacción De esta mujer No entiende Así como No va a entender Porque hay gente Que viene acá Llora Grita Golpea La mano En la silla Diciendo Señor Haz algo Por mi casa Porque ya No aguanto Más Usted no entiende No entiende Esa mujer Así como No entiende Que es vivir Con alguien Que está atado Al oficio Por año Que quiere salir Y no logra salir Esta mujer Estaba desesperada Porque vivía Con alguien Demoniado Solo el que vive Con alguien Demoniado Sabe Lo duro Lo difícil Lo tribulacionoso Que es Pero te digo algo Esta mujer No desistió ¿Por qué? Porque dijo Si o sin Mi casa No puede seguir Así Mi familia No puede seguir Así Yo de acá No me voy Con un no Como respuesta Socorreme No sabe Cómo orar Socorreme No sabe Cómo clamar Socorreme Jesús la mira Y dice Mira Los hijos Israel Los que están Alrededor Todavía no hay tiempo No puedo sacar El pan de la mesa Y tirar A los perros Uh Acá Acá Yo espero Que Que un hermano Me ofenda Yo espero Que un hermano Me ofenda Yo espero Que cualquier Un impío Pero escuchar Eso de la boca De Jesús No era una ofensa Pero aun si fuera Sabe Que hizo la mujer Salta la ofensa Aun los perros Comen De las migagas Que caen Quiere una bendición Aprenda A saltar La ofensa Quiere un milagro Aprenda A saltar La ofensa Hay mucha gente Perdiendo Lo que Dios Quiere dar Porque no sabe Saltar La ofensa Hay muchos matrimonios Que se están separando Porque no aprendieron A saltar la ofensa Hay muchos hijos Yéndose del trabajo Yéndose de la casa Porque no aprendieron A saltar la ofensa Hay mucha gente Perdiendo trabajo Porque no es humilde No sabe saltar La ofensa Aprenda con esa mujer Cuando alguien Está determinado Por algo Le diga Lo que sea Yo no me muevo Estoy plantado En lo que yo vine A buscar Escuche Ponga atención A eso La mujer dice Usted me habló Del pan de la mesa Pero aún las migajas Aún las migajas Aún las migajas Lo que ella está diciendo No me de un pan entero No me dio No me dio Una porción De la torta Aunque sea Con una migaja Me sobra Ay, ay, ay Y Jesús dice Mujer Gran es tu fe Se ha hecho Conforme Lo que tú quieras ¿Qué entiendo acá? Hay gente Que tiene el pan entero Y no recibe nada Hay gente Que con migajas Hay gente Que tiene el pan entero Y no recibe nada Pero hay gente Que con una migaja Recibe la bendición Lo que te estoy diciendo Jesús estuvo disponible Para tanta gente En Israel Para tanto judío Que jamás recibieron nada Pero esa mujer Con una porcioncita Chiquitita Le sobró Le alcanzó Para que su familia Fuera cambiada Entienda Aunque no te toque El pan entero Te puede tocar Una porción Chiquitita Pero si sale De la mano de Dios Es más que suficiente Te alcanza Y sobra Porque el poco Con Dios Es mucho Y mucho Sin Dios No es nada Oh bendito Sea el nombre De Jesús Yo estoy seguro Que alguien Esta noche A lo mejor Usted no sabe Orar como yo O como otra persona Aquí A lo mejor No estás Ni en la primera fila A lo mejor Usted si siente Como la cananeja Que dice Aunque sea un poquito Deme Señor Te digo Que este poquito Te va a alcanzar Este poquito Te va a alcanzar La mujer No estaba Con su hija En el hogar Su hija Estaba lejos Pero dice Que cuando Jesús Soltó la palabra La hija Que estaba En su Fue Fue Sana Pastor ¿Qué es eso? Yo te enseño Es que hay días Que usted viene Por usted Pero hay días Que usted viene Por lo que se quedaron Pero sirve Pastor Quiero traer A fulano Para que reciba Una palabra Pero no quiere Venir Tranquilo Hoy usted Viene Recibir Por él ¿Usted cree Que la próxima Reunión Donde estaba Jesús La hija No estaba Por supuesto Que sí ¿Cuántas Personas Que están Aquí hoy Que vinieron Buscar Por alguien Que no estaba Y hoy Está Si usted Oró Por alguien Que no estaba Aquí Que está Aquí hoy Diga Yo vine Por ti Varias Veces Dilo 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 Yo vine Por ti Varias Veces Yo vine Cansado A veces Vine Con hambre A veces Vine Con una Moneda Pero venía Por ti Y sabe Que valió La pena Y venía Cuantas veces Fueran Necesario Para tenerte Aquí a la par Miga Exaltando Y glorificando Y más Te digo Algo Hay gente Que cuando usted Dijo Voy a la iglesia Te digo Que vas a hacer Ahí Y hoy Está aquí Para la gloria De Dios Como este Matrimonio Que está allí Como estos Hermanos Que están aquí A lo mejor Viniste por alguien Hoy el Señor Te dice Lo que tú Viniste a buscar Lo vas a alcanzar Allá Allá Aleluya Es bueno Que cuando usted Pise por la puerta Usted se identifique Señor Hoy vengo Por fulano Ay Dios Mío Señor Hoy vengo A adorar Por fulano Hoy vengo A alabar Hoy él No tiene Fuerza Pero Yo voy A adorar Yo voy A adorar Yo voy A adorar Yo voy A adorar Bendito Dios La mujer Vino por Su hija Y Jesús Dice Se ha hecho Como tú Quieres Se ha hecho Como tú Esto significa Que hay milagros Que usted Tiene que Querer Tienes fe Si Quiere Hay gente Que dice Todavía no Tiene fe Si Cree que Dios lo puede Hacer Si Quieres Esperamos Un cachito Más Jesús Jesús Era inteligente Era inteligente No hacía Falta Preguntar Si la mujer Quería Porque vino Gritando Vino Gritando Por detrás Lo cercó Por adelante Se tiró Al pie Grito Y todavía Hay gente Que se molesta Conmigo Que grito Mucho Si todos Los ejemplos De la Biblia Que alguien Recibió Algo Fue A lo Grito No No es que La Biblia Dice Que no hay Que grita Que Biblia Anda Leyendo Usted No a Dios No se lo grita Explicar a la mujer Esta No Si usted Si usted Le grita A Dios Usted Lo ofende Y como Le dio Un milagro Después de haberle Gritado Pero es solo Una mujer Bartimeo Jesús Hijo Aleluya Es por eso Que dije A un principio Que hay ciertos Milagros Que usted Necesita Ser Osado Valiente Determinado Destemido Lo que Esta mujer Me enseña Es esto Yo no me Vuelvo A casa Como vine Yo no Me vuelvo A casa Así nomás Y si usted No me da hoy Yo voy A seguir Gritando Hasta que Todo me Diga Algo Y Jesús Dijo Mujer Gran Es Su Fe Quiero Quiero Resaltar Un detalle Ella dijo Mi hija Está Atormentada Mi hija Está Atormentada Sabe Que está Haciendo Ella diciendo El problema Es Mío Es A Baal ¿Quién Era Baal? Baal Era un Dios Que se Dedicaba A destruir Las familias Y la Familia De esta Mujer Estaba Siendo Destruida Cuando Ella Dice Mi hija Está Atormentada Ella está Diciendo En mi Casa No Con Mis Hijos No Con Mi Esposo No En Los Cananeos Que tenga Problemas Si quieren Pero yo Determino Que mi Casa No va A ver Esta Maldición Que mi Casa No va A ver Este Problema Lo que La Mujer Hace Es Salir En Búsqueda De Una Solución Para Su Casa Ella Dice No Me Importa Cómo Están Los Demás Pero Aquí En Mi Casa No Alguien Necesita Ser Como Esta Mujer Pararse En La Brecha Y Decir Al Diablo Acá Te Voy A Demostrar Que Manda Acá Que Manda Es Dios En Mi Casa No En Mi Casa Alguien Que diga Conmigo En Mi Casa Con Mis Hijo En Mi Matrimonio Porque En Mi Casa Habita Dios Habita Dios Alguien Que Pegue Un Grito De Gloria Que Haga Alguien Aleluya Cuando Sus hijos Se Enferme Te Vas A Parar Delante De La Enfermedad Y Va A Decir En Mi Casa No Cuando Tu Marido Viene Medio Indemoniado Va A Decir En Mi Casa No Alguien Va Tener Que Cobrar Autoridad Pararse En La Puerta Y Demostrar El Infierno Quien Es Que Manda Aleluya A Ve A Estoy Yendo A Mi Casa Y Voy Así Si Está Cerca Te Doy Un Minuto Para Que Te Escape Rápido Antes Que Dome La Esquina No Quiero Venir El Polvito De Tu Pie Corriendo Ya Vio Aquellos Vecinos Que Se Creen Los Dueños De La Calle Toda Calle Hay Un Vecino Que Se Creen De La Calle Porque Pusiste El Canasto De Basura A 20 Centímetros Cerca De La Calle Pero Usted Es El Que Viva Allá En La Punta Si Y Que Tiene Que Hacer Que Se Doña Fulana Tiene Que Podar La Planta La Planta De Quien Es Mío No Es Que Tus Hojas De Acabuela Toda Calle Así Como Toda Calle Hay Uno Que Se Cree Dueño Espiritualmente Hablando El Infierno Tiene Que Reconocer Que Manda En La Calle Donde Usted Aleluya ¿Cómo Es Eso Pastor Cuando Se Manifesta Alguien La Primera Puerta Que Tiene Golpear Es Tu Puerta Si Si Manifest Fulano Te Habla Mi Ma Porque No Es Que Se Manifestó Y En Otras Palabras Ya Nos Damos Cuenta Que Manda Acá Quien Quien Tiene Autoridad A Donde Estar La Autoridad A Quien Dios Le Ha Delegado Mi Tía Se Enfermó Usted Puede Orar Si Te Anda Pasando Eso Gózate Alégrate ¿Por Qué? Porque Ya Se Están Dando Cuenta Ya Se Están Dando Cuenta De Que Hay Un Hombre De Autoridad Hay Una Mujer De Autoridad Y Te Donde Llega Un Nombre De Dios El Enemigo No Puede Estar Donde Llega Una Mujer De Dios El Enemigo No Puede Estar Por Eso Que Cuando Se Adentra La Puerta De Su Casa Me Gusta Me Gusta Me Gusta Estos Hermanos Que Tienen Autoridad Estas Hermanas Que Tienen Autoridad Me Gusta Me Gusta Cuando Pisa La Mamá No Mejor Dicho Cuando Pisa Si el papá Le aporta A los Chiquitos El Papá Me Gusta Eso Me Gusta Hicieron Las Tareas Cobra Autoridad Cobra Autoridad No Puede Ser Que Hay Hermanos Que El Inimigo Hace Lo Que Giera En Su Casa Y Bueno Será Voluntad De Dios Mis hijos Están Mal Porque A su Tiempo Es Voluntad De Dios Mi Marido Me Golpea Porque Voluntad De Dios Somos Pobres Porque Voluntad De Dios No Me Alcanza Porque Dios Quiere Así Entonces Que Está Pasando Alguien Necesita Atar Bien Los Pantalones Y Decidir Levantarse Creer A Dios Y Decir Acá Manda Dios Aleluya Aleluya Dios Te Está Diciendo Hoy Retome La Autoridad En Tu Casa Retome La Retome Se Dice Re Contra Mil Tome La Autoridad En Su Vida La Biblia Habla De Una Mujer Que Vivía En Corvada Cuántos Años Eso 18 18 Años En Corvada Hasta Que Se Presentó Delante De Jesús Donde Estaba La Mujer En La Iglesia Por Cuántos Años 18 Cuál Era Su Estado En Corvada Pero Qué Pasó Se Enderezó Porque Porque En La Presencia De Dios Lo Torcido Se Endereza Llegó El Momento De Enderezarse Aleluya El Hombre Tenía Problemas En Las Piernas No Podía Caminar Era Paralítico Estaba En La Puerta Del Templo Dos Hombres De Dios Le Dijo Míranos No Tengo Plata No Tengo Oro Pero Lo Que Tengo Te Doy Levanta Y Anda ¿Cómo Es Eso Afírmate Donde No Te Podías Afirmar Haz Lo Que No Podías Hacer Esa Noche El Señor Te Está Dando Autoridad Para Enderezarse Para Afirmarse Y Para Regresar A Su Casa Con Una Respuesta Aleluya Lo Que Más Me Gusta De Este Texto Es Que Ella No Fue A la Casa Así Ay Cuando Chega Voy Poner La Mora Mija Y Voy A ver El Diablo Y Voy A decir Fuera Diablo Porque Jesús Me Dijo Que Usted No Tiene Que Estar Allí No Sabe Que Dijo Ella Con Su Actitud Cuando Vuelva A Casa Más Te Vale Que No Estés Ahí Yo Ya No Te Quiero Ver Ahí Mi Hija Ya No Te Quiero Ver Ahí Mi Hijo Es Eso Lo Decir En Mi Casa Es Dios Que Manda En Mi Familia Es Dios Que Manda Y Si Usted Está Conmigo Ponte En Pie En Esta Noche Levántate Donde Tú Estás Oh Aleluya Hablo Para Personas Que Están En Vivo Ahora Dios Se Levantó Como Jefe Como Patrón Como Empleador De Personas Tú Tienes Que Tomar Autoridad Sabias Decisiones No Te Muevas Por Miedo Muévate Por Fe Hablo Para Ese Varón Para Esta Mujer Que Me Está Mirando Ahora Vuelva A Retomar La Autoridad Vuelva A Recuperar La Autoridad Que La Perdiste Un Día Os Doy Autoridad Para Pisar Serpiente Escorpión Sobre Toda Fuerza Del Enemigo Y Nada Nada Os Podrá Hacer Daño Yo Calzo 43 44 Esa Es La Talla Del Pie Un Día Pregunté A Dios ¿Por Qué Un Pie Tan Grande No Me Dejo Nada Pero Entendí Es Para Pisar Con Más Fuerza Aleluya A la Cabeza De La Serpiente La Biblia Dice Que El Inimigo Tiene Que Está Bajo La Planta De Tus Ay Pastor Ya Me Puse Mal Porque Yo Calzo 36 36 O sea Que Usted No Sabe Que Este 36 35 37 Hay Un Peso De Gloria Hay Una Unción Depositada Que Cuando Usted Pisa Queda Huella Hay Algo Con Pisar La Biblia Dice Que Donde Pisare La Planta De De Tus Pies Te Daré Lugar Por Herencia La Biblia Dice Que Dios Pondrá Nuestros Inimigos Bajo La Planta De Nuestros Pies Hay Una Promesa Sobre La Iglesia Pronto El Dios De Paz Aplastará A Satanás Bajo La Planta De Nuestros Pies Te Vengo A Decir Algo Si Hay Un Lugar Que El Inimigo Tiene Que Estar No Es Arriba No Es Al Lado Es Abajo Es Abajo Es Abajo Es Abajo La Planta De Sus Pies Levántate En Autoridad Recupera Esta Autoridad Que Dios Te Ha Dado Vuelva A Orar Como Antes Vuelva A Ayunar Como Antes Vuelva A Buscar A Dios Como Antes Y Vas A Ver Como La Autoridad Te Va A Venir Es Que Yo Siento Que Yo Perdí La Autoridad Recuperala La Autoridad Viene A Través De La Oración La Autoridad Viene A Través Del Ayuno No Todo En la Iglesia Bendición 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 Hay Que Pagar El Precio Para El Que Quiere Ser Bendecido Hay Que Gastar Esta Rodilla Orando Te Quiero Enseñar Algo Cada Vez Que El Inimigo Te Ven A Buscar Él No Mire El Tamaño De Su Brazo No El Inimigo Cuando Quiere Mirar Su Oponente No Mira Que Tan Fuerte Está La Caja Toráxica El Inimigo Cuando Quiere No Mira La Espalda Si Tiene Espalda Ancha No Lo Primero Que Hace Él Es Milar La Rodilla Pero Pastor Porque La Rodilla Para Saber Quien Anda Orando Y Quien No Este Parece Demasiado Fuerte Sachita Este Parece Demasiado Débil Pero Ora Porque El Débil Que Ora Es Más Fuerte Que El Que Se Cree Un Débil Que Ora Es Más Fuerte Recupere Tu Autoridad En La Oración Recupere Tu Autoridad En La Oración Yo Quiero Terminar Esa Palabra Dando Este Enfoque Vamos A Recuperar La Autoridad Me Imagino La Mujer Regresando A casa Y Mirando A Su Hija La Mirada Que Se Había Perdido Hace Años El Abrazo De Madre Hija Cuántos Años No Podía Desfrutar De Su Hijita Verdad Hace Cuántos Años Usted Está Privado De Disfrutar De Lo Que Te Pertenece Porque El Inimigo Se Adoño De Lo Que Es Tuyo Cuántos Padres Anhela Abrazar Sus H hijos Y No Puede Cuántos Higos Anhela Abrazar Sus Padres Y No Puede Porque Hay Algo Que Le Impide Una Resistencia Pero Hoy Con La Presencia Poderosa De Jesús Como Pasó Con La Mujer Que Después De Años Pudo Disfrutar De Su Hijita También Vas A Poder Disfrutar De Lo Que Dios Te Dio La Mujer Tenía Una Casa Pero No Disfrutaba De La Casa Porque Había Alguien Demoniado Que Robaba La Paz La Mujer A lo Mejor Tenía Familia Pero No Podía Disfrutar De La Familia Porque Había Un Mal Espíritu Que Impedía La Paz En Aquella Casa Dios Está Hablando A Alguien Aquí Vas A Poder Disfrutar De Lo Que Es Tuyo Pastor Tengo Tengo Una Casa Pero No La Desfruto Porque La Casa Parece Un Infierno Tengo Familia Pero No La Desfruto Porque Mi Familia Vive Peleando Pastor Tengo Tanto Tantas Cosas Pero No Puedo Desfrutar Porque Porque El Inimigo Se Ha Doñado Y Está Haciendo Desastre Hoy Vas A Regresar Con Esta Palabra A Su Casa La Mujer Vuelve A Abrazar A Su Hijita Y Después De Años La Puede Disfrutar Te Profetizo Que Vas A Disfrutar De Lo Que Por Años No Lo Pudiste Hacer Pero Resista Salte A Las Ofensas Pelee Por Tu Milagro Crite A Jesús Por Tu Bendición Pero No Te Quedes No Te Quedes La Biblia Nunca Más Vuelve A Hablar De Esta Mujer Pero Para Ella Más Que Suficiente Pá S S S S S Gracias.